Hey que tal amigos bienvenidos a mi Android en esta ocasión conoceremos una increíble aplicación la cual nos ayudará a aumentar completamente la productividad de nuestro Android al igual que navegar entre nuestras apps de una manera distinta y bueno sin más que decir comencemos y bueno amigos en concreto tenemos Metro Swift se encuentra totalmente gratis en la Play Store con más de 500 mil descargas y una puntuación de 4.2 es una excelente barra de navegación para nuestro Android sabemos que hay muchas en la Play Store pero te aseguro que ninguna te permitirá personalizarla como ésta nos vamos directamente a la aplicación y vemos que cuenta con una interfaz bastante minimalista y amigable en la primera sección encontraremos los paneles si giramos a la derecha encontraremos los ajustes en donde evidentemente configuraremos nuestra barra en la primera opción podremos cambiar totalmente la interfaz como el panel que se muestra primero tenemos cantidad de atenuación del fondo aquí les recomiendo aumentarle casi todo para que se vea un poco más estético a mi gusto podremos usar el panel con dos columnas para evidentemente agregar más apps y bueno me gustaría recalcar algo que me ha gustado muchísimo y es el hecho de poder configurar los iconos a todo tu gusto en mi caso configure las etiquetas al igual que seleccione mis iconos favoritos que son glim con un tamaño medio y apilar desde abajo ahora nos salimos de aquí y nos vamos directamente a los activadores en los cuales tú podrás configurar la posición de la barra ya sea derecha, izquierda, con color, sin color, tamaño, en fin, también a tu gusto ahora pasemos con los temas con los cuales encontraremos gran variedad de colores y diseños que puedes aplicar en la barra y bueno las demás configuraciones ya son algo extra ahora bien si te parece pasemos a ver a más detalle la aplicación como ven si arrastramos nuestro dedo sobre los activadores nos desplegará esta clase de multitasking en la cual podrás agregar cualquier app únicamente dejas presionado sobre ella y en editar quitarás y agregarás las apps que más te gusten en mi caso puse unas cuantas apps, accesos rápidos y carpetas en mi Android ya está listo para estar al 100 te aseguro que todo te será mucho más sencillo al navegar de app en app de una manera súper rápida puedes estar en Facebook o en cualquier aplicación y rápidamente accedes a este tipo de drawer en multitasking y déate como más te guste la personalización de esta barra y sácale el mayor provecho y bueno amigos aquí hemos llegado con este gran video si te ha gustado puedes regalarme un buen like, suscribirte al canal seguirnos en todas nuestras redes sociales como en Facebook y en Twitter en Facebook me puedes encontrar como mi Android y en Twitter como arroba mi Android 25 recuerda que también tengo Instagram estoy como Alexander-20 Vargas y pues nada recuerden que todos los enlaces se encuentran aquí abajo en la descripción no olviden activar las notificaciones y sin más que decir hasta luego